Con Paola Estudillo porque ya hay un comunicado de Andrés Alamán. Paola, tú lo tienes para que nos puedas contar y leer el comunicado. Así es, hace pocos instantes ya Comunicaciones de Renovación Nacional hizo entrega de la primera declaración pública de Andrés Alamán luego de conocida la declaración de Pablo Longueira. Lo vamos a pasar a leer rápidamente para que podamos ver. Es bastante corto, son solamente tres párrafos. Dice, quiero expresar mi más profunda solidaridad humana hacia Pablo Longueira y su familia. Lo conozco desde hace 30 años y me consta su enorme coraje y gran amor a Chile. Estoy seguro que hizo su máximo esfuerzo para servir a su patria y hago votos para su recuperación. Confiado que logrará esta, continuará sirviendo a Chile y ha sido el motor de su vida. En la última parte del párrafo del comunicado señala, hoy es un día en que la política debe pasar a segundo plano en relación a lo humano y familiar. En los días venideros, la situación política debe ser abordado por los partidos de la Alianza en un marco de unidad, respeto mutuo, calma, evitando incurrir en determinaciones precipitadas y anteponiendo siempre el interés superior de Chile. Estos son entonces parte, o más bien dicho, los tres párrafos que componen esta declaración pública que acaba de emanar de comunicaciones de renovación nacional. Para poder comentar, este escueto justamente comunicado en este momento nos encontramos con el diputado Alberto Cardemir, a quien le agradecemos, por supuesto, la compañía, y preguntarle, tenemos ya por lo menos las primeras declaraciones de Andrés Alamán, evidentemente rescatando el valor de la Alianza y su servicio público y haciendo una suerte de solidaridad más bien humana. Comparte, me imagino, estas palabras. Así es, las comparto. Creo que es una declaración muy completa. Se va hasta a sí misma, a gran altura, poniendo las cosas en su lugar, las cosas que hay que decir en un momento que es dramático. Estamos todos golpeados por esta situación y lo primero es nuestra solidaridad a Pablo Longueira y su familia. Entendemos lo que debe estar pasando y primero que nada está lo humano, como muy bien dice Andrés Alamán, lo humano, la situación aflictiva de una familia. Y queremos hacer nuestros votos por la pronta recuperación de Pablo en nuestras oraciones por su familia, por su señora, por sus hijos, deseándoles fortaleza para enfrentar una situación compleja y difícil. Y lo otro, lo que plantea muy bien Andrés Alamán, este es un momento de calma, de tranquilidad. Es una situación complicada para toda la Alianza por Chile, para los dos partidos, para Renovación Nacional y la UDI. Hay que buscar, más que nunca, instancias de unidad, sin precipitaciones desde el punto de vista técnico. Los dos partidos están en libertad de acción, pero todos nuestros adherentes, nuestros votantes nos están mirando. Y es el momento en que los dirigentes, los parlamentarios, estemos a la altura de la situación y busquemos instancias de análisis, de decisión política que le sirvan a Chile, primero que nada, y que le sirvan a toda la Alianza por Chile. Y en eso seguramente vamos a estar inmersos los próximos días. Diputado, en la declaración pública que acabamos de conocer, evidentemente se estregan todos los respetos correspondientes a la familia. Sin embargo, acá no hay ningún índice o algún indicio de si acaso él va a estar disponible como para asumir esa responsabilidad. Sabemos que tal vez es un poco pronto, pero a su parecer, a su entender, ¿cree usted que él podría hacer la carta que termine reemplazando a Longueira? No es el momento de hacer esos análisis. Es como muy bien lo dice el propio Andrés Alamán, un momento de lo humano, es una situación de drama humano, de problema familiar y humano. Ese es el momento. Lo demás vendrá con calma, con tranquilidad, en los ambientes adecuados. No es para adelantar planteamientos, para adelantar situaciones. Vuelvo a repetir, técnicamente los dos partidos hoy día están en libertad de acción y dependerá de ellos, de sus buenos acuerdos, de sus buenas decisiones, ver cómo seguimos en esta pugna presidencial, en esta elección presidencial, en que Chile necesita las posiciones de renovación y la UDI, necesita las posiciones de la Alianza por Chile, necesita buscar una proyección del gobierno de Sebastián Piñera. Eso es lo esencial, eso es lo fundamental y para eso tenemos que trabajar como se trabaja en política, con grandeza, en buena política, como se trabaja la buena política, con grandeza, buscando unidad, buscando acuerdos, con posiciones nítidas y finalmente tener un planteamiento que le sirva a Chile y que le sirva a nuestra gente dentro de la Alianza por Chile. Ok, muchas gracias.